Aquí hay razones por varias partes. Existen unos llamados principios de Yoyakarta, tal vez ustedes conocen. Sí, sí. Estos principios de Yoyakarta no son vinculantes. Son como una referencia. Para que cada país haga una búsqueda en la garantía de derechos por orientación sexual y identidad de género. Pero cada país tiene que ajustarlo a sus posibilidades históricas concretas. Pero cada país tiene que hacer esto, teniendo en cuenta sus propias tradiciones históricas y raíces. Y entonces, ustedes saben que el sistema de Naciones Unidas está llamado a su democratización. No ha jugado el papel histórico que se le asignó cuando se creó. Y ustedes saben que como mismo puede servir para causas justas, también se ha prestado para causas injustas. Como por ejemplo, la invasión de países con supuestos fines humanitarios. Como por ejemplo, la invasión de países con supuestos que se le asignó a la humanidad de género. Y muchas otras cosas más. Ustedes saben que ahora se ha satanizado al mundo musulmán. Y ustedes saben que ahora el mundo islámico ha sido satanizado. Con fines económicos. Para los términos económicos. Yo estoy segura que las personas que están interesadas en los recursos materiales del mundo musulmán, de esas zonas geográficas, no les interesa a la población LGBT. Entonces, es un pretexto para intervenir desde otros lugares también en los derechos de esas poblaciones, de esas nacionalidades. Pero lamentablemente, las costumbres que dominan en esas naciones ponen en situaciones muy difíciles a las personas LGBT. Hay que buscar, hay que encontrar formas respetuosas de la soberanía de los pueblos para ayudarles a reflexionar sobre otras cuestiones de derechos. Porque, en temas de derechos humanos, hay que trabajar duro, duro en el mundo entero. No solo en los países musulmanes. Empezando por los países ricos, hay que trabajar duro, duro. Empezando con los países muy ricos, tenemos que trabajar muy, muy duro. Sobre todo para que pierdan la costumbre de invadir a otros países. Para que pierdan este hábito de invadir a otros países. Y de apropiarse de sus riquezas por la fuerza. Y de apropiarse de sus recursos por la fuerza. Usando cualquier pretexto. Usando cualquier pretexto. Igual que que usaron los hombres para discriminar a las mujeres. Igual que el que se usan para discriminar a los homosexuales. Igual que todo lo que se ha inventado para que los sistemas coloniales pudieran invadir otros pueblos. Eso ustedes lo conocen mejor que yo. Porque son periodistas. Porque son periodistas. Ustedes estudian y usan información. ¿Cuántas historias se han inventado para justificar estas cosas? Ahora satanizaron a los musulmanes. Ahora los musulmanes han sido satanizados. En el mundo musulmán hay como cinco países que condenan a muerte a las personas homosexuales. En el mundo islamico hay cinco países que tienen la pena de muerte a la homosexualidad. Pero en otros países occidentales se condenan a muerte por otras razones que no siempre son justas. Otras luchas sociales. Por otras luchas sociales. Pero en los países occidentales también tienen la pena de muerte a otras cosas que también son injustas.